... Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 20 minutos, lunes 31 de enero del 2011, con la ingeniera María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio. La semana anterior, se dictó un seminario, oportunidades de inversión en el Ecuador y sus beneficios tributarios, el día 26 de enero, dictado por el economista Carlos Mar Carrasco, como todos conocemos, director del Sistema de Rentas Internas. María Antonieta, para iniciar este tema muy interesante, nosotros acá estamos siempre preocupados en la generación de empleo, en la eliminación de la pobreza, por lo tanto, consideramos que el tema del ATPDA, por ejemplo, es uno de los asuntos muy importantes a resolver. ¿Cuáles fueron las apreciaciones, sobre todo las excepciones que habría en materia tributaria, en el marco del ATPDA? Bienvenida, buenos días. Buenos días, bueno, ante todo, comentarle que el esquema que se manejó la semana pasada con el economista Carrasco, fue bastante interesante, porque fue un conversatorio, entonces el planteamiento fue, hubo un moderador que iba planteando los puntos más importantes a nivel tributario, ¿sí? Y él iba respondiendo y habían otros dos panelistas más que hacían preguntas alrededor de los beneficios tributarios. A mi modo de ver, fue bastante interesante, se dilucidaron algunas dudas, lamentablemente no todas, ¿por qué? Porque falta aún el reglamento. Entonces, tenemos el marco, pero no tenemos todavía la parte medular de cómo se va a operativizar estas excepciones al tema de impuesto a la renta, esta reducción, mejor dicho, en los puntos, en el momento de invertir, inversiones nuevas, en el tema de impuesto a la renta. Se esclareció el asunto de salario digno, por ejemplo, interesante, porque vemos que podría afectar en mayor proporción a las pymes o a las pequeñas, más que a las grandes, porque las grandes en la gran mayoría tienen los salarios más arriba del salario mínimo vital, el salario, digamos, de base, ¿no? Entonces, esto fue muy interesante. Quisiera hacer una pequeña relación con el ATPDA. No lo tratamos en el conversatorio, sin embargo, nosotros, las personas que estamos dirigiendo la Cámara, el presidente de la Cámara, los directores, tratamos de hacer entender al público la importancia del código orgánico de la producción y estos esquemas de mercados, o de apertura de mercados. El ATPDA, solamente para darles una idea, es un esquema unilateral que nos otorga los Estados Unidos. entran más de 700 partidas arancelarias, con preferencias de cero en su gran mayoría. ¿Cuál es la relación con el código orgánico? El código orgánico de la producción lo que busca es que este país se dinamice, lo que usted comenzó diciendo, que hay una generación de empleo. Entonces, se crean esquemas de incentivos para que vengan a invertir o para que los que están acá se animen a invertir nacionalmente hablando. Pero si nosotros fomentamos a nivel local la producción de X y Z bien, ¿dónde lo vendemos? Lo podemos vender localmente, pero nuestro mercado local es muy limitado. El último censo decía 14 millones y un poco más. Sí, pero está igual limitado. El mundo es inmensamente grande en un esquema de globalización y la idea es consolidarnos en mercados en donde ya estamos. O sea, no es que vamos a aperturar. Aperturemos en los que no estamos, ¿no? Pero los que ya estamos, la idea es consolidarnos. Y uno de nuestros socios comerciales, y el primer socio comercial, es lo de Estados Unidos. Entonces, sí nos preocupa un poco el que todavía no se concrete la renovación de la TPA. Pero la renovación de la TPA es ahora. Venimos hablando de la TPA ¿cuántos años? Que si se renueva, que si no se renueva, es un esquema de 1991, imagínese usted. Muy importante para el Ecuador. Pero nosotros le hemos transmitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, al señor Canciller, que nos dio la apertura, nos sentamos los sectores privados a decirle la importancia de consolidarnos en mercados y en aperturarnos en los mercados. Y más allá de la importancia es unirnos en un esfuerzo que sea conjunto. Creo que estamos en muy buenas manos al momento. Un viceministerio de Comercio Exterior muy bien representado. Que ya está estructurado, se ha demorado tal vez mucho en estructurarlo, reestructurarlo. Se ha demorado mucho. Dejemos un poco las críticas, vamos por el lado positivo, hay que ser positivos. Ya, ahora dentro de esto, María Antonieta Reyes, el ATPDA. Colombia estaría, y así lo ha dicho Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que él está empeñado en que la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos no dure más allá de, o no demore más allá de junio de este año. Se ha dicho que Estados Unidos le ha renovado por corto plazo, solo hasta el 15 de febrero, el ATPDA, que es una excepción para que los productos ecuatorianos ingresen pagando cero arancel, a los Estados Unidos, hasta el 15 de febrero. ¿Cómo ven este tema los empresarios, si el presidente de la República todavía no ha dado muestras de deseo de negociar con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio como ya lo tiene en vigencia Chile, lo tiene Perú, y está a punto, estaría a punto Colombia? Allí, por ejemplo, si hay nuevas inversiones, ¿se la puede invertir cuando se sabe que los colombianos y los peruanos van a competir mejor por el mercado estadounidense que los empresarios ecuatorianos? Bueno, lo que usted dice es extremadamente preocupante en el sentido de que el esquema de TPA, como su nombre lo dice, es plena de preferencias andinas. O sea, si Colombia y Perú, ya Perú tiene operativo su TLC y los resultados son evidentes a nivel de crecimiento económico, así como de desarrollo social, teniendo un gobierno de derecha, importante es lo que acabo de decir. Y Colombia espera su ratificación. Al esperar ratificación, la diferencia no es que nosotros no estemos haciendo, o sea, hay que poner los puntos un poco sobre las CIES. Hubo una misión empresarial la semana anterior, consensuada con un señor que definitivamente nos lo han puesto y se ha bajado al cielo, como digo yo, que es el embajador Gallegos, quien ha manejado el tema, el embajador de Ecuador en Washington, quien ha manejado el tema de renovación de TPA, consensuadamente con un viceministerio de Comercio Histórico, como le decía. Pero el asunto y lo que falta es una presencia de una autoridad de peso. No hablemos del presidente Correa porque entendemos que él tiene múltiples ocupaciones. Pero tal vez puede ser el canciller, puede ser la ministra Celi, que vaya y dé, que aperture, es un tema diplomático, un tema de voluntad política. Que haya una renovación de la TPA es lo que nos permitiría a nosotros, únicamente darnos un tiempo para, a través de un diálogo bilateral, que es un mecanismo, poder pedir de manera expresa, no hablemos de TLC, porque es una palabra que no gusta al gobierno, y lo entendemos, tal vez el TLC ha sido satanizado como mecanismo. Póngale otro nombre, si quiere ponerle cooperación para el desarrollo, como le quiera poner, pero la idea es darle esa señal positiva al gobierno americano de que queremos negociar un acuerdo bilateral. Cuando es bilateral hay capacidades de negociación de ambos lados. Esa parte precisamente es la que falta. Es la que falta, es la que está faltando todavía. Porque la TPA era nomás momentánea. Yo tengo el original que ya hace rato feneció, y hemos venido por eso renovando, renovando. ¿Por qué no decir, vamos precisamente, llámese como se llame, el Tratado de Libre Comercio para el Desarrollo, cuál ha sido las condiciones del Ecuador? Pero mientras no se manifieste esa predisposición, no va a pasar nada. Seguiremos lastimosamente esperanzados en renovaciones momentáneas, y nuestros amigos, vecinos, Colombia, Perú, Chile, desarrollándose para exportar a los Estados Unidos. Es importante comentarle que en una reunión que tuvimos varios sectores empresariales, la semana anterior con el canciller Patiño se le manifestó esto. Y estamos, realmente tenemos, creo que le llegó el mensaje, por lo menos estuvo muy abierto, muy abierto, y le agradecemos por esa apertura. Fue la primera vez que podemos sentarnos con él a dialogar este tipo de cosas. Y la idea, hay un, se llama diálogo bilateral, Estados Unidos-Ecuador, eso esperemos que se dé en los próximos dos meses. Entonces, vuelvo y repito, estamos esperanzados que se renueve la TPA, porque si no se renueve la TPA, la cuestión va a cambiar. O sea, va a haber una reacción inmediata, y no va a ser solo de los sectores empresariales, sino de la gente que se queda en la calle porque no le podemos seguir pagando su sueldo. Por lo menos 50 mil familias. Se habla de un número, lo que pasa es que no tenemos, lamentablemente este país no es preciso, y aquí deberíamos nosotros mismos autoflagelarnos, porque nos faltan las estadísticas. Entonces, es importante que esa reacción podría pasar. Pensemos que va en positivo, y que hay la renovación. El asunto es que hay más allá de esa simple renovación. Pero si yo quiero poner una industria, no voy a poner una industria para tres meses, pues. Quiero poner una industria para años, y para eso debe haber una firma de un negocio, de un tratado de libre comercio, como se llame, pero bien a largo plazo, de 5, 10, 15, 20 años. Esperemos que así sea. Uy, lo repito, nosotros seguiremos presionando para que esto se dé. Hay un trabajo cohesionado a nivel de sectores privados. Y a lo que voy yo, este diálogo bilateral que sí se da, hay varios pilares de desarrollo, que es el tema de cooperación, el tema de barreras técnicas al comercio, el tema de inversión. Puede ser un inicio, comenzarle a mandar esta señal positiva al gobierno americano de querer establecer, en un, esperemos que en un corto plazo, lo veo un poco difícil, pero sí en un mediano plazo, algún tipo de acuerdo bilateral, que sea de dos vías. Y si esto se da, ese código orgánico en la producción, sería positivo. Ahora, dejemos Estados Unidos un reto lado, ¿no? Claro, mientras tanto, ¿para qué vale incentivar las exportaciones o las inversiones, si no hay seguridad que se va a tener el... Definitivamente. Ahora, más allá del tema de Estados Unidos, que, bueno, lógicamente a mí me atañe a Estados Unidos, porque trabajo para la Cámara Americana. Sin embargo, mirando la política exterior, la renovación, o el retomar, perdón, las negociaciones con la Unión Europea. Así es. Muy importante. Si eso lo logramos hacer, y eso está más cercano, y nos lo dijo... Parece que habría más flexibilidad en Europa, cuando siempre se pensó que, si los Estados Unidos negociaba con cualquier país latinoamericano, ya era un aval para que Europa ciegamente firme. Ahora, aquí puede ser al revés. Quiere decir que, si nosotros retomamos las negociaciones con la Unión Europea, le estamos mandando ya una señal positiva... A los Estados Unidos. ...a los Estados Unidos. Entonces, es cuestión de diplomacia, ¿no? Sí, bueno, y a veces también cumplir ciertas normativas de sanidad y otras más. Ecuador ha mejorado en temas laborales. Son muy iguales, sí. Exactamente. Ecuador ha mejorado, y esto hay que otorgarle, por favor, el trabajo al gobierno, el tema laboral, el tema ambiental, se ha hecho mejoras. En el tema de propiedad intelectual, todavía nos falta mucho, pero ya comenzamos, salimos un primer paso. Yo creo que estamos dando pasos importantes. Utilicemos esos grandes pasos para poder negociar hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? No porque nuestro mercado local sea malo. No, porque nuestro mercado local es limitado. Nada más. Bien, ahora, esta parte del ATPDA, siempre se dirá, María Antonieta, siendo una iniciativa privada, esperanzado a que el Estado reaccione, y ojalá que realmente se concrete. Esto, por ejemplo, pudo haber sido parte de la consulta popular. Allí sí no se cambia constitución, no se cambian leyes, pero que la ciudadanía diga, sí, yo quiero un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Europa, para que genere empleo. Hubiera sido interesantísimo. Pasemos al tema del salario digno. Hay mucha confusión. Hay algunas personas que dicen que hay que pagar un salario mínimo de 360 y pico, y sobre eso todavía seguirle dando utilidades y dándole décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto. Otra versión dice, no, eso solo sirve para cálculo. Es decir, que hay un sueldo básico de 240, 260, se le agrega, se le agrega los décimos, y si todavía hay una diferencia, y si la empresa dio utilidades, se le da un bono para complementar. ¿En qué se clarificó este tema con Carlos Marx? Carrasco, perdón. Sí. Justamente lo segundo que usted dijo, o sea, es un tema de cálculo, sí, usted tiene que tomar los diferentes beneficios sociales que otorga como empleador a partir de la base, que son 264 dólares, y esto de aquí, veíamos el ejemplo, la diferencia es 7 dólares, o sea, es 7 dólares más, no es una cantidad enorme que tienes que pagar de diferencia, entonces es manejable, sino que lamentablemente las confusiones por no, tal vez no investigar un poco, yo sí los invito a investigar, asesorarse, gente, nosotros tenemos firmas asociadas que podrían darles una asesoría, si necesitan información, el 2693 470, es mi número, 2693 470, el número de la Cámara Americana, para poderles poner en contacto con personas y profesionales que conocen el tema. En este evento, la semana pasada, lo que nos dimos cuenta es que al sumar, o al tener el desglose del suelo base, más todos los beneficios sociales, décimos, etcétera, etcétera, al final del camino, la diferencia era 7 dólares, o sea, no es muy marcado, y la conclusión que llegamos... O sea, en el caso de... En el caso de, o sea, la conclusión que llegamos es que las empresas que podrían verse no es afectada, sino que deberían, afectadas, sí es afectada, porque en realidad sí le puede afectar un poco el flujo, son las más pequeñitas, porque tienen empleados con salarios básicos. Pero ahí, para que quede claro, María Antonieta, me gustaría especificar. Es decir, un empresario está pagando 264 sueldo mínimo, multiplica por 12, ya tiene lo que le pagó en sueldo mínimo anual. A esa cifra le suma el décimo tercero, el décimo cuarto, el décimo quinto y la utilidad. Y la utilidad. Le divide para 12. Si la cifra es inferior a 367, en ese instante, si la empresa ha dado utilidad, tiene recursos, le da un bono para cubrir los 367. Punto. Pero eso está bien claro, que cuando una empresa grande no paga menos del sueldo básico, es lógico que va a pagar siempre más, inclusive, con los décimos, del sueldo mínimo o digno. ¿Qué pasa con las pymes? Las pequeñas empresas. Tienen que regularizar si es que no lo tienen, por favor, no estoy diciendo que no lo tengan regularizado, pero si no lo tienen, tienen que tener todo por ley, tienen que pagar todos los beneficios sociales, que yo estoy casi segura que lo están haciendo, pagar el tema de utilidades y ahí hacen los cálculos. O sea, al final del camino... Pero ellos van a ser más afectados, me decía. Sí, podrían verse, o sea, podrían verse afectados ¿por qué? Porque puede ser que salgan, según el cálculo que hicimos en este conversatorio, la diferencia puede ser 7 dólares y tiene que compensar con esos 7 dólares, o sea, es un valor completamente mínimo. Claro, si usted tiene un número de 20 o 30 empleados, simplemente lo que hace es regularizar ese valor. es más lo que gira alrededor que dice, no, es que nos da un poco de temor el tema, no, o sea, no está, según las cifras que vimos el día, la semana pasada, la diferencia son 7 dólares. Claro, 7 dólares, porque 264 de esos nadie debe pagar menos. Exactamente. Pagó ese sueldo. Más décimo tercero, décimo quinto, entonces va a llegar a menos 7. Así es. 7 por 12, 50 y piquito. A ver, estamos hablando de 70, más 14, son 84, perdón. Caramba, 84, si tiene 10 empleados son 840. No va a ser demasiado, pero sí podría ser para alguien que haya dado pérdidas. Claro, evidentemente, ahí sí, repito, esto de aquí podría afectar a una empresa que no haya generado efectivamente Yo doy pérdida y todavía tengo que pagarle. Ahí viene el asunto, ahí es donde viene el asunto, ahí es donde viene el punto de disyuntiva, cuando se aboniqueado en este caso. O de riesgo de la pequeña empresa. Por eso le repito, la afectación mayor se va a ver en las empresas pequeñas. Bien, vamos adelante con el tema del anticipo de impuestos. ¿En qué quedó con Carlos Mar Carrasco el tema? Porque quita capital de trabajo a las empresas, el hecho de pagar antes de saber si vamos o no a dar utilidad. Y luego, resulta que si dio pérdidas no la puede o sí la puede recuperar. Bueno, el tema anticipo de impuestos es un tema bastante delicado y la ley está ahí. O sea, ahí simplemente no hubo ningún punto... Eso no es negociable, esto es ley. O sea, no sé si me vamos a entender. O sea, es un tema de que tú tienes que pagar antes y tienes que comprobar si tuviste o no perdiste. Entonces, ahí viene el refrán y dicen que quien ya se comió el... El lagarto. El lagarto que entra, pero eso no... Eso es una cuestión que usted pruebe. ¿Qué dijo Carlos Mar Carrasco? Sí, es una cuestión de probar lo que pasó realmente y hablar con el SRE. Yo creo que el SRE está haciendo un excelente trabajo y lo he vivido en carne propia. Ahora, tú vas y puedes dialogar con ellos en el sentido que te atienden, tú les explicas la situación, pero yo lo repito, el marco jurídico está ahí y la ley está ahí. Ya, ¿qué pasa? He oído unas versiones que ahora es prohibido dar pérdida. Que la empresa que da pérdida en la práctica desaparecería. Sí, lo que pasa es que eso no es real. Usted sabe perfectamente que una empresa que comienza los primeros dos años puede tener pérdida. Generalmente, yo he visto proyectos hasta de cinco años y en el sexto año comienza a dar utilidades, se aprueba el proyecto por los inversionistas. Así es. Hay empresas que muy difícilmente dan utilidades de entrada. Sin embargo, acá hay como esta especie de filosofía de que nadie debe dar pérdidas. Sí, bueno, por eso lo repito, ahí sí viene un asunto de conversar con la gente del SRI y mostrar. Porque yo no, tampoco, creo que lo importante es el mensaje que tenemos que dar es, si usted tiene una duda con el tema del SRI, vaya y siéntese con ellos. Si necesita en algún momento que nosotros como Cámara les ayudemos a encontrar el canal para llegar, si es que no lo puede llegar directamente, por favor, llámenos. Repito, el número 2693470, para eso estamos todos los géneros de la Cámara. Ahora, ustedes no solo a los afiliados a la Cámara Ecuatoriana norteamericana. Nosotros normalmente pues trabajamos para nuestros afiliados, sin embargo, si hubiese alguien que quiere tener información pues estamos abiertos a recibir la llamada. Espero que también esto exista en la Cámara de Industria, Definitivamente, en la Cámara de Comercio y todo el resto de cámaras estamos trabajando. Estamos conversando con la ingeniera María Antonita Reyes, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio. El teléfono de la oficina es el 2693470. Para concluir, cuando se habla de nuevas inversiones, la ilusión de los ecuatorianos generar empleo, y aquí yo le hago la pregunta a María Antonieta Reyes, no solo como ejecutiva de la Cámara, sino como ejecutiva en sí, como ecuatoriana, ¿qué situación, cómo vemos la situación actual del país hacia futuro? ¿Habrá el Ecuador mejor que todos aspiramos? Bueno, en realidad, aquí pues, si lo doy, bueno, lo voy a dar como opinión personal, en realidad. Yo pienso que el país se encuentra en este momento, se lo encuentra ahorita, o sea, el tema de consulta popular e inestabilidad a nivel buró no es buena señal afuera. Lo repito, yo hablo hacia afuera porque trabajo en un tema bilateral. Si lo vemos, eso es inestabilidad, y la inestabilidad no nos permite atraer inversión, ya sea de afuera o adentro, o sea, un empresario nacional o internacional que esté ya sentado en el Ecuador, si ve algo inestable, no invierte, o sea, no va a aumentar la operación de su negocio. Por lo menos espera hasta ver qué pasa. Por eso, bueno, repito, eso ahí no es positivo. ¿Qué puede ser positivo? Porque también tenemos que ver las cosas positivas, no hay que ser tan negativo o pesimista. El Código Orgánico de la Producción altamente criticado por diferentes tipos de sectores, lo que le falta es reglamento. O sea, por lo menos algo está dando al sector privado a nivel de beneficio, el problema es que el reglamento lo operativice. O sea, puede haber elementos positivos. Si vemos el tema de aduana, y ahí sí, nosotros estamos trabajando como cámara en encontrar un seminario o poder sentarlo a alguien de la CAE que nos explique cómo va a ser este sistema coreano. Sabemos que si las cosas caminan bien podría ser mucho más rápido. Eso es positivo, porque es logística. Claro, llevar la materia prima al primer día que llegó. Eso sería lo lógico. No perder dinero teniendo materia prima ociosa y las máquinas paradas. Exactamente. Entonces, si eso se da, en buena hora. Pero yo repito, usted puede crear una, si quiere, una Biblia maravillosa con elementos divinos escritos. Pero si usted, como país, no logramos que haya estabilidad. Ese es el fundamento. Es la palabra estabilidad para que inviertan, no solamente el de fuera, el de adentro. Se quede claro aquí un tema político que hay que agregarle al tema de la consulta. Yo le he agregado una serie de temas jurídicos, legales. Todavía los empresarios no se han expresado del todo y de manera amplia. Qué buena oportunidad, María Antonieta, que ustedes nos, como Cámara Americana de Comercio, Ecuatoriana Americana de Comercio, nos la planteen. Cuando hay un año de elecciones, y los amigos oyentes saben, el inversionista espera a ver quién va a ganar las elecciones, qué plan de gobierno lleva. Cuando hay una reforma a la Constitución, como actualmente se la propone, igualmente, igualmente, crea incertidumbre por lo menos hasta saber qué es lo que se aprueba. Y dependiendo de lo que se apruebe, a partir de ahí vuelve a haber un empuje a las inversiones. Esa sería más o menos la apreciación, no digo oficialmente de la Cámara, pero por lo menos de María Eugenia. Sí, bueno, el asunto aquí, usted bien lo ha dicho, yo creo que el tema de estabilidades, si nos ponemos a ver los últimos cuatro años que ha tenido elementos muy positivos y elementos tal vez no tan positivos, sí, hemos pasado una curva de sub y baja con el tema de que si hay el referendo, que si votas por el sí, que si estás reestructurando tal cuestión o tal otra, bueno, y repito, no ha habido una línea recta donde hay estabilidad y podemos tener las reglas claras. Bueno, aquí, por ejemplo, lo interesante, y escuchábamos el otro día a un funcionario alto de gobierno diciendo, sí, estábamos reestructurando un viceministerio de comercio exterior, la pregunta es ¿hasta cuándo reestructuramos? Porque ya el sector privado necesita acciones concretas para poder hacer que este país se mueva y haya más empleo. El gobierno del presidente Rafael Correa ya pasó cuatro años en este tema. Ahí sí me pararía un momentito a reflexionar, lo repito, una crítica constructiva, ¿hasta cuándo van a seguir reestructurando? O sea, yo creo que ya tenemos el marco jurídico, el código orgánico de la producción con cinco o seis libros adentro, en donde supuestamente eso es la panacea y esto se va a mover. Pero ya operativícenlo. Si cambia de ministro otra vez y si vuelves nuevamente de irregularidad, entonces ¿hacia dónde vamos? O sea, el sector privado en general lo que necesita es estabilidad y esto se lo puede decir cualquier líder gremial de cualquiera de cámaras, de comité empresarial, etcétera, etcétera, va a pedir lo mismo. Déjenos trabajar, déjenos las reglas claras, incentívenos, perfecto, incentívenos, pero pónganos por favor la palabra mágica que se llama estabilidad jurídica. Excelente, yo creo que esto, los funcionarios públicos, el presidente de la República tienen ahí la palabra. Yo espero que ellos, la mayoría, hubieran trabajado en empresa privada, generando empleo, haciendo sus propias inversiones para que esa experiencia la lleven ahora como ley nacional. Hemos conversado con María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio. Nos deja ahí algunas inquietudes, además de los 30 millones de dólares que se invertirían o se gastarían. En la consulta hay que agregarle la cantidad de dinero que perdemos por la incertidumbre. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Vamos al corte comercial.